El actor Eduardo Berastegui visitó la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles para presentar el cortometraje Crescendo del que es productor. ¿Cómo te sientes de estar en esta muestra? Pues muy contento, apoyando obviamente siempre el cine en general, principalmente el cine mexicano y pues siempre he sido un gran admirador y un fan del Festival de Cine de Guadalajara y que se pueda tener esta muestra, esta extensión de todas las películas que han sido seleccionadas y que se puedan pasar gratis a toda nuestra comunidad latina. Yo creo que es un regalo que hay que venir a apoyar. ¿Y con una película política además? Bueno, con una serie de películas básicamente. Yo creo que sí, básicamente y vengo también a presentar mi cortometraje Crescendo, un cortometraje que haya ganado varios festivales de cine y que también nos dieron la oportunidad en Guadalajara de presentarlo a toda la gente de México. Un cortometraje que tiene un mensaje muy bonito, artísticamente es muy rico, es la primera vez que hacemos algo en alemán, un idioma que desconocemos, pero bueno, la historia lo exigía y mañana lo vamos a presentar esperando que a la gente le guste mucho.